Enlace Noticias conoció de forma exclusiva de manos de organizaciones de derechos humanos el acto de liberación de dos jóvenes, supuestamente miembros del ELN, quienes hallaban en poder de la disidencia de la FAREP del Magdalena Medio Frente 34, Mario Morales. Hoy damos en libertad a los jóvenes con las garantías que respetamos sus vidas, como su integridad personal respetamos sus derechos de libertad física, psicológica, como su libre expresión. Se hace entrega a las autoridades de derechos humanos, a la Iglesia Católica y a la Iglesia Cristiana bajo una acción humanitaria para garantizar su libertad, como también verificar su estado de salud. Según lo conocido por este informativo, los jóvenes liberados de 23 y 26 años de edad habían atacado a las FAREP en zona rural de Morales y Montecristo, en el sur de Bolívar, y llevaban 18 días en cautiverio. El trato fue bien, nos trataron mal. En los días que estuvimos, tuvimos como 18 días. El trato de los compañeros de la FAREP fue bien, no nos estropearon. Gracias a Dios, estaban atentos a nosotros, nos cuidaban bien. La entrega de estos jóvenes se dio con la mediación de voceros de las Iglesias Católicas y Cristianas, como también de la Consejería de Paz del Departamento de Bolívar. Dios de la Vida, bendiga a los jóvenes, a sus familias y bendiga a todos los que buscan un futuro mejor para Colombia. En nombre de ese futuro mejor, vivamos en paz, en libertad, construyamos un diálogo comunitario para que sanen las heridas y solo germine la civilización de la paz y la reconciliación. La comandancia de la FAREP del Magdalena Medio aprovechó el momento para hacer un llamado a los frentes del ELN, a una mesa en busca de la paz entre las dos facciones. Nosotros, como Frente 37, mandamos este mensaje a ustedes, que nos asentemos en la mesa de diálogos y hablemos. Esta liberación de estos dos jóvenes, que pertenecían a la Tito Marín Marín del ELN, que vean esto como un acto de voluntad de paz que nosotros queremos hacia ellos. Sobre este particular aún no ha habido pronunciamiento de las autoridades.